Esta noche, en un litro de lágrimas. Avisa a los jefes de proyecto que en una hora deben estar en la sala de reuniones para hacer su presentación al señor Kerem. ¿Está claro? Selma, Jihan, debes venir a la oficina de inmediato. ¿Qué dices? El señor Kerem viene en camino. Me voy a casar hoy. Lo sé, cariño, lo sé, pero la señora Kibilsim dijo que si no venías a la presentación, te olvidarás de tu trabajo. Un litro de lágrimas, lunes a viernes, 6 de la tarde. Las producciones turcas más vistas, solo por Canal 11.